Toca en la conversa 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 Para que tú veas como brinca El sapo brinca ya y pa' ya La ronazeta ya y pa' ya El sapo brinca ya y pa' ya La ronazeta ya y pa' ya Sapo, sapito, 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 sapvon Sapo, sapito, sapvon Me viene, me viene, me viene Me viene, me viene, me viene, me viene Me viene, me viene, me viene, me viene Sampo, 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 Sampo 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 Bailando en el piso, como llegaríamos a complacer este tema para todo el mundo, bailando, disfrutando, pasando su presa a vos, esta bonita noche, bonita tarde familia, ánimo, ahí saludamos a Maribel y a Andrea, ánimo familia, vamos a ir a este bonito tema, dice. Música Este ritmo lo que traigo aquí es algo rico y sabroso, es un guito de naranja, me gusta la niña para bailar, si tú quieres divertir, olvida todas tus penas, ya verás que cosa buena, hoy te voy a compartir. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, escoja a una linda chamaca, y baila con ella hasta cansarla. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, ala, escoja a una linda chamaca, y baila con ella hasta cansarla. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, ala, escoja a una linda chamaca, y baila con ella. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, ala, escoja a una linda chamaca, y baila con ella. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, ala, escoja a una linda chamaca, y baila con ella. Este ritmo lo que traigo aquí es algo rico y sabroso, es un guito de naranja, me gusta la niña para bailar, si tú quieres divertir, olvida todas tus penas, ya verás que cosa buena, hoy te voy a compartir. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, ala, escoja a una linda chamaca, y baila con ella hasta cansarla. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, ala, escoja a una linda muchacha, y baila con ella hasta cansarla. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, ala, escoja a una linda chamaca, y baila con ella. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, ala, escoja a una linda chamaca, y baila con ella hasta cansarla. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, ala, escoja a una linda chamaca, y baila con ella hasta cansarla. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, ala, escoja a una linda chamaca, y baila con ella hasta cansarla. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, ala, escoja a una linda chamaca, y baila con ella hasta cansarla. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga. Macorina ponme la mano 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 Que lo baila entonces 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 Baila entonces Que lo baila entonces Que lo baila entonces 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 Baila Baila entonces 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 Baila... Baila entonces Baila entonces Baila... Baila entonces 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 Baila... Baila entonces 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 Baila Baila entonces Baila Baila entonces 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 Baila Baila entonces 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 Baila Baila entonces 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 Baila Baila entonces Baila entonces Baila entonces Baila entonces Baila entonces Baila entonces